Ok YouTube, lo que voy a decir ahora es algo que me ha sorprendido, el día de ayer vi un video que no lo acabo de digerir, no voy a hablar de religión, de nada de eso, no estoy en contra de ninguna religión, tampoco estoy en contra de los pensamientos de cada persona, cada persona tiene el derecho de pensar en religiones, en lo que piensa que es mejor para su forma de vida, que es lo que piensan, pero lo que estoy a punto de decir es algo relacionado con la comunidad de Call of Duty señores, es algo que nos ha afectado, bueno a los que han amado, a los que quieren el juego, a los que han jugado Modern Warfare 2, es acerca del mapa de Favela señores, el mapa de Favela por los que no saben y no están enterados todavía, ha sido removido, ha sido quitado totalmente del juego de Modern Warfare 2, porque se preguntarán por qué, debido a que en la parte de la casa de en medio, hay un cuadro en medio, hay un cuadro en la parte de adentro del baño, o sea prácticamente arriba de la taza del baño, está un cuadro donde dice una frase que menciona a Allah, el dios de la religión islámica de, no sé, no estoy enterado, no sé ni qué ondas, pero de esa religión, pero no estoy en contra de nada de esas religiones, lo que a mí me enoja es, señores, cómo puede ser posible que Infinity War, o sea Call of Duty, todo lo que es creadores de Call of Duty, puedan quitar lo que es un maldito mapa, imagínense, quitar un mapa de un juego, y no pueden quitar lo que se llama Ghost, no pueden quitar Second Chance, maldita sea, no poder quitar esas mierdas que arruinan el juego, no poder quitar los hackers, incluso, Modern Warfare 2 y te vas ahorita, es injugable señores, no puedes jugar porque hay demasiados hackers, increíble, y viene Infinity War y saca y quita un puto mapa entero del juego, y no puede quitar los hackers, incluso cuando Modern Warfare salió, había una cantidad inmensa de hackers que hacían Prestige 10 y toda esa onda, y ahorita medio sacan una cosa y por una picture, por un cuadro ahí arriba del baño, y quitan un mapa entero, Infinity War, la verdad es que, increíble, se está arruinando esta comunidad de Call of Duty, señores, cada vez los juegos de Call of Duty están para la chingada, no sirven, esperemos que este Black Ops que viene, arregle un poquito de esto, vamos a ver qué es lo que pasa, increíble señores, wow, Call of Duty, cada vez estás peor, increíble, Por favor, Infinity War, arregla esta mierda, nos vemos en la próxima y gracias.